Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y los invito a ver estas compras que hice en ahorrera. Aquí tengo este que son unas hojas de papel del sartén jugoso de a las finas hierbas. Este como ven son unas hojas que contienen albahaca, romero y perejil. Simplemente ponemos en medio una pechuga o un filete y lo ponemos directamente al comal o al sartén. También esperamos 6 minutitos por cada lado y quedan muy ricos, se los recomiendo de verdad. Hay de muchos sabores, ahora sí que es al gusto. Son 4 únicamente, este me costó 15 pesos. Si se me pasa por ahí también les voy a dejar en la esquina el costo. Este me costó 45 pesos, son 6 sobrecitos de café espumoso y traía esta taza. Vean es cappuccino y son 6 sobres. También compré este que es rico pollo, caldito de pollo en cubos, estaba de oferta. Por 12 cubos fueron 12.90. Y tan solo así el precio de 8 costaba ese precio, 12.90. También encontré este otro que era en polvo. Esta es otra marca, pero pues también me gusta ocuparlo en polvo y este fueron 10 pesos. Este dice que cada cucharada es un cubo, son 110 gramos aproximadamente que serán unas menos de 10 cucharadas, o sea 10 cubitos. Y compré 3 de estos. También compré huevo, 76 pesos cada paquete de 30 huevos. Este me gusta comprarlos y pues ahorita mi hijo está en el gimnasio y está consumiendo bastante huevo. Estos son unos hisopos que uno costaba 15 pesos de 150 piezas y de 2 por 20 pesos. Antes traía 200 y costaba 10 pesos y ahora pues me costó 10 pesos y trae 150, compré 4 de estos. También me gustan estas almohaditas de algodón. Estas las uso para desmaquillarme y la verdad me gustan mucho porque no están muy delgaditas ni tan gruesas. También aquí tengo mi arroz rojo, la verdad me gusta mucho. De esas veces lo uso cuando digo, ay no tengo jitomate o por alguna razón no puedo hacerlo rápido. Y este me saca de apuros, no lo uso siempre. Este es nada más para un caso de emergencia y pues me gusta mucho. Es para un sobre para taza y media de arroz. También tenían en oferta de este remate de platos, plato trinchero creo, 23 pesos. Esta que es café aspirina, luego a veces nos duele la cabeza o cualquier dolor y no lo estamos tomando. Aquí este sustituto de crema que lo compré. Casi no nos gusta mucho pero me gusta tenerlo aquí para el día que se nos antoje. Aquí también tengo estas pues papas, esta botana, 43 pesos, de 185 gramos. Cada uno costó 43 pesos. También este paquete de barritas de 4 piezas. Este me costó 36 pesos. Ustedes saben ya todo está subiendo ahorita bastante pero bueno. Aquí tengo 4 porque este compro esto porque luego a veces mi esposo se lo lleva a trabajar con su café. Aquí tengo también estas que son mini gancitos. Me costaron 34 pesos. Son 8 mini gancitos. Al igual que los chocoroles, 34 pesos. Estos dos tintes para el cabello, 2 por 60 pesos. Color negro suave. Esto pues ya es para uno, ya para las canas que le van saliendo a uno. Entonces pues preferí comprar este. Y la verdad es que sale bueno este de Revlon. Encontré este suavitel en 74 pesos de 3 litros. Todos los demás estaban en más de 100 pesos, 114 pesos y este estaba de oferta. Estas tortillas de harina también para unas sincronizadas, 16.50 me costaron, de 12 piezas. Estas galletas marías de 25.50, fueron 3 paquetitos. Este yogur Joplay de 33.90 que es de 1 litro. Este es yogur natural, me gusta consumirlo con granola. Un tarrito de 450 gramos de crema, crema ácida, que es la que luego usamos para los tacos o para las tostadas. Este también, esta imitación de queso americano. Fueron 10 rebanadas por 24 pesos. Estas salchichas de pavo, fueron medio kilo por 35.50. Esta marca Capristrano, me gusta mucho como sale. Este pan blanco para hacer unos sándwiches en 39.70. Y estaba de oferta el kilo a 13.90 de jitomate. Me traje aproximadamente 2 kilos. También compré este pollo en 48 pesos el kilo, fueron más de 2 kilos, pues fueron 110 pesos. Aquí tengo agujas para asar. 117 del kilo y fueron 94 pesos, fueron 810 gramos, casi el kilo. Y también compré filete basa rojo. Estaba en 94 el kilo. Compré 2 charolitas, cada uno tenía 4 piezas. Y aquí compré este pinol de 1 litro, el cual me costó 18 pesos cada uno. Estaba muy bien porque el de 2 litros estaba mucho más caro, costaba como 48 pesos. También compré estas cocas, que también las consumimos de vez en cuando. 35 pesos cada una, de 2 litros. Y más aparte, 250 mililitros. Así que espero que les haya gustado estas compras que hice en Ahorrera. En total fueron 1,537.33 pesos. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.